Gracias compañeros, como sabemos en algunos puntos del país ya están en las famosas asambleas informativas que encontramos con la licenciada Josefa López. Pues nosotros aquí en la Ceiba estamos preocupados, ¿verdad? Por la que tenemos que obligadamente nos sentimos a ir a las asambleas informativas. No queríamos porque sabemos ahorita la urgencia que tenemos con el problema del dengue, pero realmente nos están obligando a irnos a esas asambleas porque realmente, como puede haberse dado cuenta usted, que ya en Tegucigalpa iniciaron las asambleas por los incumplimientos que ha tenido la CESAL con nosotros, ¿verdad? Hay compañeras de Ruatán y de La Mosquitia que le deben lo que son su dinero por retroactivo del salario, de aumento de salario, nos deben hasta el año 2022 a las compañeras de La Mosquitia. Entonces estamos peleando eso. Y también por los despidos de las compañeras injustificadamente, que fue en Itibucá, Lloro y La Paz, que fueron despedidas injustificadamente. Entonces estamos peleando eso porque tomen las autoridades la noticia y que nos tomen en serio porque realmente con nosotros somos un gremio noble y realmente no vemos por qué están despedidas las compañeras. Bueno, licenciada, siempre ustedes pues a la hora de cualquier problema se ponen el overall, podemos decir, para el COVID, para cualquier tipo de enfermedades, ustedes no andan con cosas, pero las autoridades vienen, les prometen, parece que les dieran atol con el dedo y después se les olvida. Exactamente, pues por eso nosotros necesitamos que las autoridades, que la presidenta toma cartas en el asunto y realmente que la ministra de Salud cumpla todos los prometidos, ¿verdad? Porque realmente nos prometieron darnos más auxiliares en enfermería y tampoco hemos tenido. Entonces necesitamos que nos cumplan esos acuerdos porque son acuerdos que ya están firmados y que no les han dado cumplimiento. El mes pasado que anduvo la ministra de Salud, ¿se acercó a las instalaciones del Hospital Atlántida? ¿Les comentó algo de este tema o se le pasó por alto? Bueno, vino, ¿verdad? Pero hasta el momento no tengo conocimiento si se acercó a decirnos esto, ¿verdad? Pero ella dijo que nos tenían buenas propuestas, de que nos va a apoyar, pues necesitamos, ¿verdad? Mirar que sí nos apoye en la situación. También en el Hospital General Atlántida, ¿ustedes están pidiendo también más colaboradores? Exactamente. Necesitamos más enfermeras auxiliares porque nosotros, digamos, esta es la sala de pediatría. Aquí manejamos 25 niños. Aparte de eso, tenemos niños con dengue. Aparte que tenemos también el seguro social aquí y, como usted puede ver, tampoco del seguro, no hemos visto mucho. Están súper cargados, podemos decir. Exactamente. Tenemos carga laboral. ¿Cuántas enfermeras contamos ahorita en el Hospital General Atlántida? Bueno, en el Hospital General Atlántida somos aproximadas a más de 100 enfermeras, ¿verdad? Pero se supone que nos prometieron contratar más. Hasta el momento no las hemos visto. Esas que están exigiendo a ustedes que se les contrate, ¿cuántas personas más serían? Un aproximado. Bueno, un aproximado para mí, unas 50 más. O sea que estamos hablando que ustedes ocupan el 50% prácticamente de mano calificada. Exactamente, porque si usted puede ver, tenemos la sala de dengue y también necesitamos más personal. Porque, mire, una enfermera para dar una atención de calidad solo es para 6 niños. No tiene que estar sobrecargada de gente. Exactamente. No podemos estar sobrecargadas porque entonces la atención es de calidad. Nosotros aquí en la sala de pediatría damos todo lo que podemos, si es posible, más del 100. Bueno, hemos visto, Josefa, que este día hay movilizaciones en 5 departamentos, si no me equivoco. Mañana 7 más y de seguir, pues, se espera que todo el país se paralice. Bueno, de mañana en adelante estaríamos los 18 departamentos del país, ¿verdad? En las asambleas informativas porque nosotros necesitamos que nos den una respuesta positiva muy pronto, ¿verdad? Les hacemos el llamado a todas las autoridades correspondientes que nos den una solución, ¿verdad? Está confiando en el Señor que todo va a salir bien y que lo más pronto posible se solucione esto. Porque no nos gusta estar en paros laborales porque quienes nos vemos más afectados son los pacientes. Esta es la información que les tenemos desde la Seiba Atlántida para Canal 6 Internacional. Les informó Héctor Galvez.